El trastorno bipolar, también conocido como enfermedad moniaco-depresiva, se caracteriza por producir cambios inusuales en el estado de ánimo, la percepción de la energía, la conducta y la capacidad de llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. Esta enfermedad puede afectar aproximadamente a dos de cada cien personas. Además, tiene la misma incidencia en ambos sexos. El trastorno bipolar es una enfermedad cerebral en el que se produce una alteración de los mecanismos biológicos que regulan las emociones y el humor. Las subidas y las bajadas son diferentes de las que experimentan la mayoría de las personas. Como ya hemos comentado, las personas con bipolaridad experimentan estados emocionales muy intensos que se producen en periodos distintos denominados episodios de estado de ánimo. Cada episodio representa un cambio drástico del estado de ánimo y el comportamiento habitual de la persona. Las personas con bipolaridad pueden ser también explosivas y irritables durante un episodio de estado de ánimo. Se denomina episodio magnético a un estado excesivamente alegre o sobreexcitado. Por otro lado, a un estado muy triste y desesperanzado se le denomina episodio depresivo. A veces, un episodio afectivo puede tener síntomas de la manía y la depresión. A esto se le llama episodio mixto. Tanto los episodios maniáticos como los episodios depresivos pueden llegar a ser tan graves como para requerir la hospitalización. Cuando experimentan episodios magnéticos pueden experimentar tres o más de los siguientes síntomas. Sentirse muy alegres o excitados Autoestima exagerada o de grandiosidad Incapacidad para relajarse o disminución de la necesidad de dormir Estar inquietos, irritados o sensibles Sentirse muy nerviosos, ansiosos o alterados Más habladores de lo habitual Distraibilidad Aumento de la actividad interaccionada o agitación psicomotora ¿Cuáles son sus causas? Los científicos actualmente están investigando sobre las causas del trastorno bipolar La mayoría están de acuerdo de que no hay una sola causa Ya que piensan que son muchos los factores que desarrollan la enfermedad o aumentan el riesgo Factor genético El trastorno bipolar tiende a darse en un porcentaje más alto en determinadas familias Es decir, es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado Como hermanos o padres con esta enfermedad Factores biológicos Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro A diferencia de las personas sanas o con otros trastornos mentales Un estudio reveló que la corteza prefrontal de los adultos con trastorno bipolar Tiende a ser más pequeña y no funciona tan bien como la corteza prefrontal de las personas sanas En esta región del cerebro se coordina la información que proviene de otras áreas cerebrales Se trata de un área cerebral de gran tamaño Con una gran importancia a la hora de explicar el control de la conducta, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas Dicha zona se desarrolla durante la adolescencia Lo que sugiere que el desarrollo normal de este circuito cerebral podría explicar por qué esta enfermedad suele aparecer durante la adolescencia En cuanto a los episodios depresivos, las personas experimentan 5 o más de los siguientes síntomas Estado de ánimo depresivo Insomnio o hipersomnio Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas de las actividades Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados Pérdida importante de peso sin hacer régimen, aumento de peso o pérdida o aumento del apetito Problemas para concentrarse, recordar y tomar decisiones Fatiga o pérdida de energía Pensamientos de la muerte o de suicidio o intento de suicidio La alteración de estos estados de ánimo son suficientemente graves como para provocar deterioro laboral O de las actividades sociales habituales o de las relaciones con los demás O para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás O hay síntomas psicóticos Por tanto, el tratamiento de esta enfermedad está dirigido a controlar los síntomas Debe llevarla a cabo un psiquiatra que está especializado en el tratamiento del trastorno bipolar y otros trastornos relacionados En ocasiones, también cuenta con ayuda de un psicólogo De acuerdo con las necesidades del paciente, el tratamiento puede comprender Medicamentos A menudo los pacientes con esta enfermedad deberán empezar a tomar medicamentos para equilibrar de inmediato sus estados de ánimo También hay que tener en cuenta que cada persona reacciona diferente a los medicamentos Pero distintos tipos de fármacos pueden dar buen resultado Por ejemplo, estabilizadores de estado del ánimo como el litio Antipsicóticos, antidepresivos O medicamentos para la ansiedad Psicoterapia Puede ayudar a mejorar su conducta para que logre manejar mejor su vida La psicoterapia suele incluir a familiares y amigos Hospitalización El médico puede recomendar la hospitalización si está teniendo comportamientos peligrosos Si tiene pensamientos de suicidio O si se siente desconectado de la realidad Música 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 Gracias por ver el video.